Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa entre los dedos? Como si estuvieras viendo pasar un tren que sabes que deberías tomar, pero te quedas parado en la estación. Tranquilo, todos hemos estado allí. La vida está llena de oportunidades, pero a veces nos olvidamos de aprovecharlas porque pensamos que siempre habrá tiempo. En este video te vamos a hablar de esas cosas que, si no las haces ahora, podrías lamentarlo más adelante. Recuerda, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Quédate y toma nota de lo siguiente. 1. Explorar el mundo. Primero en la lista. Viaja. Pero ojo, no estamos hablando de un tour de lujo por Europa, aunque si puedes, hazlo, sino de explorar. Sal de tu zona de confort y descubre nuevos lugares, aunque sea en tu propia ciudad. El mundo es mucho más grande de lo que imaginas, y cada rincón tiene algo que enseñarte. Viajar no solo te abre la mente, sino que te llena de historias y experiencias que, créeme, no querrás perderte. Es como si cada lugar tuviera una pieza de un rompecabezas gigante que es tu vida, y si no la recoges, tu historia quedará incompleta. 2. Aprende algo nuevo. ¿Alguna vez has querido aprender a tocar un instrumento? ¿O tal vez hablar otro idioma? Pues ahora es el momento. Aprender algo nuevo es como darle un upgrade a tu vida. No importa si tienes 15 o 50 años, siempre hay espacio para crecer. Además, nunca sabes cuándo ese nuevo conocimiento o habilidad podría abrirte una puerta inesperada. Así que inscríbete en esa clase, compra ese libro, o mira esos tutoriales en YouTube. Tu yo del futuro te lo agradecerá. 3. Rodéate de gente buena. Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Así que, ¿por qué no rodearte de personas que te inspiren? Los amigos que eliges, las personas con las que te relacionas, son un reflejo de la vida que quieres vivir. Si te rodeas de gente que te impulsa, te desafía a ser mejor, y te apoya en los momentos difíciles, estás construyendo una red que te hará llegar lejos. Así que elige bien. Porque las relaciones auténticas son como semillas que, si las cultivas, crecerán y florecerán a lo largo del tiempo. 4. Cuida tu salud física y mental. No podemos hablar de lo que debes hacer antes de que sea tarde sin mencionar la salud. Es fácil ignorar el ejercicio o la alimentación hasta que los problemas empiezan a aparecer. Pero no esperes a que eso ocurra. Invierte en tu bienestar ahora. No tienes que volverte un atleta olímpico. Pero mantenerte activo y cuidar lo que comes puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes. Y no olvides tu salud mental. Practicar la meditación, hablar con alguien si lo necesitas, o simplemente darte tiempo para ti mismo puede ser el mejor regalo que te des. A veces estamos tan enfocados en lo grande, en alcanzar metas enormes, que olvidamos lo que realmente importa, las pequeñas cosas de cada día. Mostrar gratitud, no solo con palabras, sino con acciones, puede cambiar tu perspectiva de la vida. Agradece por lo que tienes, por las personas que te rodean y por las experiencias que vives, por más simples que parezcan. Esto no solo te hace más feliz, sino que también fortalece tus relaciones y te ayuda a disfrutar del presente. Después de todo, son esos pequeños momentos los que al final componen los grandes recuerdos. 6. Haz las paces con tu pasado. Por último, pero no menos importante, cierra esos capítulos que te están pesando. Todos tenemos cosas en el pasado que preferiríamos olvidar, pero ignorarlas solo hace que nos sigan persiguiendo. Perdona a quien tengas que perdonar, incluyéndote a ti mismo. Deja ir lo que no te sirve y libérate de esas cadenas, porque no puedes avanzar al futuro si sigues atrapado en el pasado. Es como intentar correr un maratón cargando una mochila llena de piedras. Si no la sueltas, nunca llegarás a la meta. Así que, ya lo sabes. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.